Buenos días, la asamblea que tuvo participación el día 12, martes, a las 6 de la tarde en el barrio Manuel Rodríguez, las obras fue conseguida por la Junta de Vecinos del barrio Manuel Rodríguez, donde nosotros nos reunimos con el doctor Miguel Guaruján Cobraz para que nos tomara en cuenta en el presupuesto participativo, pero en realidad cuando fueron allá hubo que reunirse con el barrio, se reunieron con el barrio, unos pedían una cosa, unos pedían otra y nosotros pedíamos otra. Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo derecho como ciudadanos, pero en realidad como fue y como fue planificada y como fue preparada, también fue un desorden, porque por ejemplo, Tito pidió de remozar a la cancha, ellos tienen el mismo derecho, nosotros pedimos que nos hicieran el centro comunal y otros hicieron el puente, que el puente para nosotros como comunidad lo que hace es que nos vamos a salir perjudicados, porque ese puente estaba hecho y fruto a las autoridades en ese entonces, ahí lo que hay es atractos, robos y lo que usan es sustancias prohibidas y por ahí no se puede, entonces nosotros estamos pidiendo el centro comunal, porque el barrio es grande, amplio, y además la asamblea no tuvo ningún tipo de validez, por lo que también votaron niños y los niños no tienen participación a voto, entonces prácticamente le despedimos al doctor Miguel Guarujo Cabral como alcalde, que eso fue un desastre y además no quedó como fue, pedimos que se vuelva a realizar.